Y nuevamente, solitario de ritmo y son más tarde al Ecuador Y en este 2022, seguimos, más recargados que nunca Vaya ahí, para mi gente linda de Quilotoa, Moreta, Guayama, San Pedro, Chuchilam, Sinchos, sí señor Y para mi gente linda de La Maná, que es Bedo, para la familia Chusipi y la familia Chaluisa La familia Español, para que nos bailen y nos gocen Vamos bailando, vamos gozando Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Eso, eso, eso sí Vamos dándose la vueltita, dándose la vueltita Saludos cordiales a todos los hermanos migrantes Allá en los Estados Unidos Desde Solipro Studios Donde seguimos, haciendo éxitos Para el Ecuador y el mundo Y como se baila, gente linda de Saquisilí Y a Nortito Grande, Huato Chico Chilla Grande, San Francisco Chuya Patita, Chuya Patita, Chuya Patita, Chuya Patita Eso, eso, eso Allá para la familia Jami La familia Vargas La familia Cuyachamín Y la familia Huaca La familia Dinasuta La familia Civi La familia Chuloquinda Allá en Salamala, Chico Salamala Grande Sí, señor Para que nos bailen El escuchen con sabor Y desde la tierra santa Subagua Ya estamos de retorno En este 2022 Más recargados que antes Son Máster del Ecuador Y para mi gente linda de Pucabucha Saraucha Subagua Chambi Saludos cordiales Son Máster del Ecuador Y solitarios del ritmo Te lo dices Y para mi gente linda de la capital Allá en Carapumbo San Juan de Morán San Luis de Calderón Para la familia Chaluisa La familia Chihuano Y la familia Enriquez La familia Tokiza Bailen, baile Con sabor Y para mi gente linda de Iacubamba Allá para la familia Cusco La familia Timasa La familia Tujuti Allá para Jorjito Timasa Son Máster del Ecuador Te lo saluda Desde Mujilio Y para mi gente linda de Ibarra Otavalo Cañar Cayampe Allá nos vemos Allá nos vemos Y se va mi sabor Pero volveremos Con más De lo que a ti te gusta Eso, eso, eso Zapateando, zapateando Pero bien bonito se baila ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.